Tengo una locura y no quiero descartar De vez en cuando me toco a los ojos y me busco a los ojos De vez en cuando muero de rabia y de celos Pero nunca te lo dejo saber De vez en cuando quiero escapar Y tu mirada me vuelve y me vuelvo a perder De vez en cuando siento enloquecer De vez en cuando siento enloquecer Y esta no te quiero más Que me abrazas nuevamente En tus brazos soñaré Que el amor es para siempre Que me abrazas un rayo de luz Tú no se vuelvo a los ojos Vivimos a la mano de un juego de azar Tu amor es una historia para mi libertad De nada puedo hacer y no lo descartar Y un juego sobre todo ahora te puedo ensayar Y así te tengo que amar El tiempo acaba de empezar El tiempo no termina El tiempo no termina